Pedro, la grabamos una vez para que quede, la primera vez que Perú le ganó recién en eliminatorias, ¿se acuerdan? Un 18 de noviembre... ...espera el centro, el centro que viene buscando a Jefferson, hace bien el recorrido, Cacá trabaja bien Cacá para controlar la salida para otro lado, el que pasa es Maicon, ya la tiene Maicon, jugó para Cacá, comienza a mostrarse también Mineiro, lo batonano, el apoyo de Rodríguez con Mineiro, Mineiro juega con Cacá, abierto espera Maicon, ya la tiene Maicon, lo sale a buscar Vargas, se muestra Cacá nuevamente para participar, para comenzar a conducir, primero va a recibir Ronaldinho, no pudo Jaios, cuidado que Cacá le pega desde ahí, cuidado que Cacá le pega, la prima la tomó, todos aplaudieron. La tiró larga a Penny, para que la vaya a buscar Paolo, primero llegó Gilberto, tiene que ponerla abajo, intenta Ronaldinho. Importante esa pelota larga de Solano, había comenzado el partido con un par de pases equivocados Solano, ahora muy metido, no, ha quitado tres balones con fuerza, ese es un aporte valioso. Para recibir es Maicon, decidieron jugar con Gilberto Silva, la va a recibir Cacá, cuidado con Salas que cerró mal, la pelota la tiene Robinho, que le va a dar al arco, la tiene Mineiro, la va a recibir ahora Cacá, trata de ir a tomarlo Jaios, la devolución para Mineiro, cuidado que recibe libre Ronaldinho, el servicio para Cacá, cuidado con esta, llegó bien a Caciete, puso bien el cuerpo, aparecían libres algunos compañeros, pudo tocar Paolo, Cacá, 17 minutos, ahora va la respuesta brasileña, la tiene Cacá, la espera Wagner Ross, cuidado por el otro lado que recibe, o está libre Ronaldinho, no pudo Rodríguez, la va a recibir Cacá, cuidado que no quiere Cacá, no hay falta, no hay falta. Estoy preocupado por esa falla técnica, no es penal, no, para mí no, acá está de nuevo, no es penal, no es penal, otra vez saca 7 con Wagner Ross, el viernes te dije las marcas, puso bien el cuerpo a lo batón, pero se recuperó Ronaldinho, Cacá, la tiene Cacá, lo va a encarar a Jaios, sigue Cacá, comienza a mostrarse Robinho, llegó a Sudáfrica 2010, no hay goles por ahora, cero para Perú, cero para Brasil, Cacá, salió bien Cacá, la tiene Robinho, otra vez para Cacá, cuidado con Wagner Ross, se muestra también Ronaldinho, sigue Cacá, Olo, tenía para darle de una a Claudio, hay que jugar fácil, Paolo, hay que hacer una simple, la va a buscar Cacá, la marca es de lo batón y pasó Cacá, esta pinta bien para Brasil, pasó Cacá y es peligroso, va Cacá, la tiene Robinho, sale Penny, con la más clara del partido, gran atajada de parte de Wagner, la espera Vargas, la espera también Jefferson, cubre muy bien Mineiro, cada vez que pasa Maicon, le encuentra Maicon, con cuidado con Cacá, cuidado con Cacá para darle, golazo, golazo brasileño, recibió libre Cacá, así le pegó, y en 39 minutos lo dejó parado de estatua a Diego Penny, Brasil 1, Perú 0, comenta con la repetición que aquí está Alberto Bengolea en CMD. El pecado fue dejarle ese instante, no necesitó más Cacá, un instante solo, ahí está, lo normal ahí es que un jugador busque un mejor perfil, un gancho para que pase, pero uno necesita esto acá, le pegó con la parte externa del pie, absolutamente inalcanzable para Penny, que se quedó así parado viendo como el balón ingresaba. A falta de 5 minutos, el partido estaba para el 0 a 0, por lo menos hasta ahora, recibió libre Cacá, el mejor jugador del mundo elegido, y ahora hay que luchar con el resultado abajo. 1 a 0 gana Brasil, 21 goles con este anotado. Quedaba en Gilberto, la quiere Wagnerloff, llegó primero Jairo, ahora va a sufrir, a sufrir en cada contra, córtalo, córtalo hermano, córtalo, córtalo, la va a recibir Cacá, a sufrir en cada contra de Brasil, la va a tener Cacá. La Marquez de Salas, Robinho, Cacá, quiere jugar ahora con Ronaldón, que llegó con lo justo para evitar un cabezazo de Perú, la va a recibir ahora Cacá, que trata de ganarle la espalda a los dos volantes de contención. Así marcó el único tanto del partido, Cacá. Comienza a pasar Minero, comienza a pasar Cacá, la va a buscar Cacá, va Rodríguez con Cacá, la hizo bien Cacá. Qué mano sacaste, flaco, porque si no Cacá, nos hacía desde la esquina jugar a Brasil. Qué jugador Cacá, qué tapada de pene. Soberbia de pene, mano izquierda. Rápido Paolo, se quedó dormido, lo anticiparon, ahora la tiene Cacá. Cacá sale con Maicon, que tiene ganas de dar. El que se muestra es Cacá, el que recibe aquí es Cacá. Ronaldín, comienza a pasarle Gilberto, sigue Juan. Cacá para recibir, trata de salir a buscarlo Vargas. Cuidado que pasó Maicon, no volvió Jefferson con el chorro y jugó con Ñol. Quedó un poquito corto el servicio. Cacá, va Cacá, lo espera Vargas. Sigue Cacá, aguantó bien Cacá, no volvió Jefferson con Maicon y se viene Maicon. Atacan tres, defienden cuatro a un pizarro. Le va a quedar ahora a Cacá. Sin tocar la pelota se llevó a Jairo. Lo que le preguntó a Ñol era si podía jugar ahí donde Jairo, para que Jefferson vaya al otro lado. Mendoza vaya acá. Y no sé si era necesario sacarlo en este momento de la cancha. La pelota la va a buscar Cacá. Ronaldinho, va Ronaldinho, otra vez Cacá. Jugado seis puntos hasta ahora. Tenemos 20 minutos del segundo tiempo. En control espacio Cacá. La tiene Cacá. Sigue Cacá el individual. Llegó bien Salas. Solano no juega. Llegó la primera marido. Solano no juega en Quito. Para Solano fue, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Que pague su... Exacto. Una marido en Quito porque la siguiente... Va con Lucio. Rodríguez ahora sí va con Juan. Solano con Luis Fabiano. Y han formado una línea de tres. Me parece interesante en el medio campo peruano. Retrasado Solano. ¡Cállate! Llegó con lo justo. ¿Cómo cruzó? ¿Cómo cerró? Maicon se la quitó a Pizarro que tenía el 2 a 1, Alberto. Y Torres se la acaba de quitar otra vez a Mendoza. Pasó largo Salas. Le quedó cortita a la barra. Recibirte acá. Partido de ida y vuelta. Nos quedan 10, nos quedan 11, nos quedan 12. Luis Fabiano. Vamos, ¿verdad? En centro. La barquería bajar Rodríguez. La busca acá 7. Tuvo que cortar. Vuelve y no reclames. No está pasando. Lo anticiparon a Jefferson. Era minero. La va a buscar Ronaldinho que está habilitado. Acá 7 lo va en la espalda. Paolo, que no te gane la espalda. Paolo de la Aza creo que es otro de los que ha ido. Con atención, con concentración. A tomar bien las marcas. Rodríguez. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás llegó. No podemos perder estas ocasiones. Tiene que terminar en un remate al arco esa jugada. Ahí está un tío. La figura de la cancha para ti, Pedro Eloy García por fuera. Sala, sin duda. Un corazón, pero enorme. La pelota viene para el ano. La va a tirar al área del ano. Decidió jugar con Kaká. La marca es de Rodríguez. Rebotaba en Rodríguez. Y en Rodríguez. Y en Rodríguez. Y en Rodríguez. Y en Rodríguez el balón. Hay que meterse. Falta muy poquito. La va a tirar Ronaldinho. Se termina el partido. Nos quedan minutos y un poco más. Le va a Ronaldinho. Le va a... No.